Están marcadas, ¿no? Aquestes coses, quan t'hi trobes, t'hi trobes. He arribat allà a les aigües, tio, que perquè em traiessin només 5 metres... Estava trillent... Ja estaves fos. Trillent el... Eh? Ei, no, no, ho seria, ho seria. És que em mania de gust fotre'm un calenton, saps? Però... Potser no des de... Potser no des de ProBike. Hostia puta. Aquell d'enduixer, tio, no l'havíeu posat. Que has fet un cop de l'estrava, eh? I això... Ah, mira, no sé. No sé, tio. Ni sabia d'on venia el vent, tio, però... El vent d'amor de un cop de l'evău pus en el vent. Un cop de l'esclare... O Liberal. Oficial. Sí... Intent el camp de l'esclare. Oh, ja. No sé, chau, mais, no... Es que no es tan grande, ¿eh? Estás bien, ¿eh? No se me ha estado en mi cargada ¿Quieres más? ¿Se va a hacer un jardín? Ahí ¿Puedes más? ¿Puedes más? ¡Puedes más! ¡Puedes más! ¡Nos vemos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!